Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de A conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Primera, lista de asistencia. Segunda, declaración de corum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Tercera, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 19, celebrada con fecha 5 de agosto del presente año. Cuarta, síntesis de comunicaciones. Quinta, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de responsabilidades relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sexta, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y puntos constitucionales relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Séptima, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las comisiones de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad y de comunicaciones, transportes y movilidad relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima y de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, así como se adiciona el artículo 20 de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Octava, asuntos generales. Novena, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Décima, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de dar a conocer nuestra compañera secretaria a favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputado, el orden del día es aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. A continuación y por instrucciones del Presidente realizo el pase de lista. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar Ábaldovino Sanguiano. Diputado de la Voz Donaldo Zúñiga presente. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Gretel Kulin Jaime. Diputada Gabriela Benavid Escobos. Diputado Heriberto Leal Rencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputada María Ileana Arriola Ochoa. Diputado Orlando Lino Castellanos. Informo, diputado presidente, que nos encontramos 23 de los 25 integrantes de esta 57ª legislatura con la inasistencia justificada de nuestros compañeros Gabriela Benavides Cobos y nuestro compañero Luis Fernando Antero Valle. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. De lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 19 celebrada el día 5 de agosto del presente año. Diputado presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la ley orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento. Solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone en la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. No ha habido intervención. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. La propuesta, diputado presidente, es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. El acta de referencia, diputado presidente, es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si hay alguna observación a la síntesis de comunicación que les fue enviada vía electrónica. No teniendo señalamiento y a conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene la palabra el licenciado Arturo García Arias. Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de responsabilidades, nos fue turnada para su análisis de estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto y decreto relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, considerando, primero, que mediante oficio número 3197, diagonal 014, de fecha 21 de octubre de 2014, los diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, turnaron a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y responsabilidades, para efecto de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto o decreto relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Héctor Insúa García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, que la iniciativa de su exposición de motivo señala que en un análisis que se hace de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es posible advertir deficiencias legislativas importantes, tales como la discusionalidad al imponer sanciones, pues se deja a la Contraloría General del Gobierno la calificación de la gravedad de los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de funciones. La inhabilitación en el servicio público no representa un límite para reingresar a este después de transcurrido el término, por lo cual abre la posibilidad de que el funcionario público se encuentre permanentemente envuelto en actos de corrupción. La prescripción de la facultad para imponer sanciones es, por regla general, de tres meses a partir de que se han cometido los actos indebidos, lo cual promueve la impunidad, no se sancionan las omisiones a las solicitudes de información, acatamiento de recomendaciones o explicación de la negativa en materia de derechos humanos. Aunado a ello, tampoco es motivo de sanción que, en vestido del poder público, realicen actos para incentivar la ausencia de denuncias de hechos ilícitos. Finalmente, tampoco se sanciona que, utilizando las relaciones laborales o la información confidencial, que por motivo de su empleo, cargo o persona, es decir, el enriquecimiento indebido, el uso de relaciones laborales o de sus atribuciones en beneficio personal, aunado a una flexibilización de las sanciones, trae como consecuencia que en el Estado de Colima no se pueda garantizar que el funcionario público se encuentre exento de corrupción, arbitrariedades o ilegalidades que afecten, no sólo la honorabilidad de las instituciones que representan, sino también el erario público y los intereses sociales. A lo mencionado, hay que agregar que los servidores públicos que cometen actos de corrupción se saben impunes, pues la sanción otorgada es poca, flexible o inexistente. Asimismo, en muchas ocasiones, el mayor castigo que reciben es ser transferidos de una dependencia a otra o de un gobierno a otro. En el peor de los casos, el castigo parece recompensa, pues se les retira el cargo, pero por vías informales, se les continúa pagando para que no generen una imagen negativa. Así se tiene una situación de alta corrupción en el servicio público, pero que no aparece en los registros gubernamentales. Por lo anterior, es necesario que se emprendan acciones legislativas para fortalecer el sistema de responsabilidad de los servidores públicos y se garantice, en consecuencia, el interés público por encima de los intereses particulares que en algunas dependencias o instituciones parece verse privilegiado por actos u omisiones al margen de la ley. Es necesario crear un marco jurídico inflexible ante cualquier práctica viciada de corrupción que permita el adecuado desempeño de la función pública y la credibilidad de ésta. Por ello, en la presente iniciativa se proponen acciones concretas que llevarán a cerrar el caso a la corrupción gubernamental. Esas medidas son, se incorporan las infracciones administrativas graves, fuera que no existía en la ley de responsabilidad de los servidores públicos y debido a lo cual no era posible establecer castigos ejemplares. Se establece, además de la inhabilitación, según sea la infracción administrativa cometida, la destitución automática del cargo. Se amplía el plazo de inhabilitación de 14 a 20 años cuando la infracción es grave y hasta de un año cuando no se haya causado daño financiero o patrimonial. Es decir, que aunque no se haya consumado el acto de la corrupción al ocasionar afectación al patrimonio, mal funcionamiento del haberse iniciado o intencionado, se le inhabilitará por un año. Se obliga a todas las dependencias de la administración pública a informar, razonar y justificar a la Contraloría cuando intente ingresar un ex servidor público que fue inhabilitado. De esta manera se decidirá si puede volver a desempeñarse en el servicio público o se le excluye. Si amplía el plazo de prescripción para poder perseguir un delito cometido por servidores públicos de tres meses a cinco años, con esto la autoridad tendrá suficiente tiempo para hacer la investigación y sancionar correctamente. Se elimina la discrecionalidad para sancionar a un servidor público estableciendo la obligación de hacerlo siempre que se ha acreditado su responsabilidad. Con anterioridad la Contraloría General de Gobierno podía abstenerse de sancionar cuando lo consideren necesario. Se acorta el camino de denuncia de irregularidades en la función pública para que todo funcionario público denuncie directamente a la Contraloría de los malos manejos del servicio público sin necesidad de hacerlo por conducto de su superior jerárquico. Se obliga a todo servidor público que tiene conocimiento de hechos que puedan implicar responsabilidad penal de denunciar directamente a la autoridad competente pues ante la denuncia la realizaba solo el titular de la dependencia. En cuanto a los resultados de auditorías e investigaciones que arrojen indicios de responsabilidad se establece la obligación de ser comunicados inmediatamente al Ministerio Público y a la Contraloría para que realicen las investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia y se sancione a quienes concurrieron en responsabilidad. Esta iniciativa es una acción pública que el suscrito diputado Héctor Inzúa García presenta con la intención de cumplir con el compromiso público de sancionar actos de corrupción y de mejorar el servicio público en el Estado de Colima. en la medida de que beneficia al interés público de todos los ciudadanos colimenses. De esta manera se cumple cabalmente como representante público con el enarbolamiento de una de las banderas insignias de los gobiernos ciudadanos aquellos que saben que para lograr un mejor y más rápido desarrollo social y económico es condición necesaria tener un gobierno libre de corrupción. Tercero, que efectivamente para que exista un Estado de derecho sólido debe existir un sistema de responsabilidades de los servidores públicos fuerte y eficiente que garantice el desarrollo de la función pública bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y sea capaz de inhibir los actos de corrupción e ilegalidad que afecten los intereses de la sociedad. En ese sentido, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos sano que se realice un análisis exhaustivo en el sistema de los servidores públicos en los términos que propone el iniciador con la finalidad de rebustecer el contenido y alcance para lograr que en lo máximo se inhiban conductas atentatorias de la diva función en la administración de la función pública estatal. Diputado Presidente, solicito le permita al diputado Héctor Insúa a seguir con la lectura del presente dictamen. Tiene la palabra el diputado Héctor Insúa García para dar continuidad a la lectura del dictamen. Con su venia, diputado Presidente. Por lo anterior, se ha decidido analizar de manera pormenorizada las propuestas de adiciones y reformas a la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos realizadas por el Iniciador para valorar su viabilidad conforme a los siguientes argumentos. Con relación a la adición de las fracciones 21, 22, 23 y 24 del artículo 44, se consideran viables y procedentes ya que su contenido se deriva de la reforma en la materia de los derechos humanos que se realizó en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el 5 de enero de 2013 y con la cual se estableció la obligación a cargo de los servidores públicos para responder las recomendaciones que les presente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y en caso de no ser aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos son obligados a fundar, motivar y hacer pública su negativa. Igualmente, se determinó la facultad del Congreso del Estado para que a solicitud de la Comisión llame a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante el Pleno a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Por lo anterior, las citadas fracciones que se pretenden adicionar a la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos se encuentran en sintonía con lo previsto por la Constitución Local en el tema de defensa de los derechos fundamentales representando una determinación más para que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en dicha materia. Segundo, el contenido de la fracción 25 que se propone adicionar concuerda con lo previsto por la fracción segunda del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Servicio Público que prohíbe a los que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte, recibir propuestas o celebrar contrato alguno relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con esta. Sin embargo, la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del sector público prevé dicha prohibición sólo para los casos que no cuenten con autorización previa y efectiva de la Contraloría o del órgano de control correspondiente, situación que no se encuentra prevista en la propuesta del iniciador y que sí se aprueba en esos términos se encontraría en contradicción con lo determinado por la ley específica de la materia, creándose conflicto o una clara contradicción de leyes locales. Por lo que se considera adecuado modificar la propuesta del iniciador a fin de que coincida con lo previsto por la ley de la materia. Se considera viable la adición de la fricción 25 pues con la misma se busca que los servidores públicos se abstengan de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión les confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar actos de su competencia que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí, para su cónyuge o parientes cosanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles o por terceros con los que tenga relaciones profesionales laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antereferidas formen o hayan formado parte. Cuarto, no se considera procedente la reforma al artículo 49 que promueve aumentar la inhabilitación de uno a veinte años como considera como consecuencia de un acto o omisión que implique lucro o que cause daños y perjuicios pues es de precisarse que dicha sanción debe sujetarse a lo que establece el artículo octavo de la misma ley la cual determina que sólo podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta catorce. En cuanto a la adición del último párrafo al citado artículo 49 se considera viable ya que es una consecuencia lógica aparejada a la inhabilitación. Sexto, con relación a la determinación de las infracciones como graves que se propone en la adición de un último párrafo al artículo 50 el iniciador en ningún momento argumenta la razón de por cuáles esas conductas deben de ser consideradas con tal carácter por lo que consideramos pertinente que se respete la redacción vigente de dicho articulado puesto que en esos términos es la autoridad sancionadora correspondiente quien una vez solventando el procedimiento legal correspondiente y atendida las características y trascendencia de la conducta del infractor podrá calificar la conducta como grave. El contenido del artículo 50 bis propuesto por el iniciador claramente violenta el derecho fundamental establecido por el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina el derecho al trabajo puesto que una persona sancionada con inhabilitación una vez cumplida no debe ser estigmatizada ni se le debe impedir u obstaculizar el desarrollo de su profesión aún siendo dentro de la administración pública con la cual ya ha resarcido el daño causado. Artículo 53 vigente establece que todo servidor público deberá denunciar por escrito al titular de la dependencia a su superior jerárquico los hechos que a su juicio sean causa de responsabilidad administrativa imputable a servidores públicos sujetos a su dirección quien en su caso turnará la denuncia a la Contraloría General del Estado. Lo anterior es así ya que la generalidad de las dependencias gubernamentales se prevé en procedimientos administrativos internos para que la imposición de sanciones de aquellos servidores públicos que hayan incurrido en faltas por lo que entonces quien sea conocedor de una falta administrativa lo debe dar a conocer a su superior o titular de la dependencia para que se solvente el procedimiento administrativo correspondiente. Por este motivo los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos improcedentes lo propuesto por el licenciador pues se está inobservando los procedimientos que cada dependencia solvente internamente para la imposición de sanciones y que se encuentran regulados en sus reglamentos. Lo mismo ocurre con el contenido de la reforma del artículo 57 pues son los titulares los que una vez realizados los procedimientos correspondientes deben dar aviso a la Contraloría y a la autoridad competente en hechos que impliquen responsabilidad penal. El artículo 58 cuenta con una gran similitud con los artículos analizados en la fracción anterior ya que se reconocen los procedimientos internos que las dependencias substancian conforme a la reglamentación para su imposición de sanciones disciplinarias en caso de infracciones administrativas y en los casos que sea de su competencia y en caso de responsabilidades mayores compete a la Contraloría. Consideramos procedente el contenido actual del artículo 59 en arras de respetar la autonomía de la investigación procedimiento y resolución con que cuenta la autoridad correspondiente y la Contraloría para aplicar sanciones o abstenerse por una sola vez en los casos que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito cuando lo ameriten los antecedentes y las circunstancias del infractor y el daño causado por este no exceda de 100 veces el salario mínimo vigente en el Estado. No se considera procedente modificar el primer párrafo del artículo 74 dado que tanto la Contraloría y el superior jerárquico correspondiente y el Congreso del Estado cuentan con facultad sancionatoria en materia administrativa. En cuanto a la adición de la fracción segunda al mismo artículo se estima viable determinar el plazo para la prescripción de la facultad para imponer sanciones en caso de infracciones graves así como las calificadas por la autoridad competente. Por lo antes argumentado y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 129 al 134 de su reglamento se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción 20 del artículo 44 y el primer párrafo del artículo 74 así como adicionar las fracciones 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 haciéndose el corrimiento de la fracción 21 que pasa a la fracción 28 todas del artículo 44 un último párrafo al artículo 49 y una fracción segunda haciéndose el corrimiento respectivo de la actual fracción segunda que pasa a la fracción tercera así como un último párrafo ambas adiciones al artículo 74 y todas de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 44 fracción 20 abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público fracción 21 proporcionar de forma oportuna y veraz toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos en el cumplimiento de esta obligación además el servidor público deberá permitir sin demora el acceso a los recintos o instalaciones expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario para revisar para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones y corroborar también el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado fracción 22 responder las recomendaciones que la presente institus responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos y en el supuesto de que se decida no aceptar o cumplir las recomendaciones o no cumplir o no cumplir las recomendaciones deberá ser pública su negativa fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por la ley de la materia fracción 23 atender los llamados del congreso del estado a comparecer ante dicho órgano legislativo a efecto de que explique el motivo de su negativa o aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos en términos de la ley de la materia abstenerse e inhibir por sí mismo o por interpósita persona utilizando cualquier medio a las posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar con motivo de ello cualquier acto u omisión que redunden perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten artículo 25 abstenerse de celebrar abstenerse de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones arrendamientos o enajenación de todo tipo de bienes prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contraprestación y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con esta con quien desempeñe un empleo cargo o comisión de servicio público o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte sin la autorización previa y específica de la contraloría o del órgano interno del control correspondiente por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público 26 abstenerse de aprovechar la posición que su empleo cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe retrase o omita realizar actos algún acto de su competencia con el reporte con que le reporte cualquier beneficio provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción 13 27 abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción 13 bienes inmuebles que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que hayan utilizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo cargo o comisión esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo cargo o comisión y las demás que le impongan las leyes y reglamentos artículo 49 en el caso de las infracciones graves se impondrá además de la inhabilitación la destitución artículo 74 las facultades del superior jerárquico de la Contraloría y en su caso el Congreso del Estado para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente fracción segunda tratando de infracciones graves el plazo para que opere la prescripción será de cinco años que se contarán en términos del párrafo anterior en los demás casos prescriben en tres años la prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la ley y empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al que se hubiere dejado de actuar en ellos artículo transitorio primero el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación el periódico oficial del estado de colima el gobernador del estado dispondrá si se publique circule y observe las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente atentamente sufragio efectivo no reelección colima colima 11 de agosto de 2015 por la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales firman el diputado arturo garcía arias diputado presidente el diputado martín flores castañeda diputado secretario el de la voz diputado secretario la comisión de responsabilidades la diputada francisco francis anel buenos sánchez diputada presidente el diputado martín flores castañeda secretario la diputada gabriela benavilla escobos diputada secretaria el diputado arturo garcía arias diputado vocal y el diputado jose de jesús villanueva gutiérrez diputado local es cuanto diputado presidente con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo y 132 en 36 fracción sexta de su reglamento se pregunta a las señores y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión solicito a la secretaria de cabra la votación económica correspondiente de la propuesta anterior por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano informo diputado presidente la propuesta es aprobada por mayoría el resultado el resultado de la votación señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto se pone a consideración de la asamblea el dictamen que nos ocupa tiene la palabra el diputado diputada que desea hacerlo tiene la palabra el diputado Héctor Insúa con su venia diputado presidente solamente para agradecer el que mis compañeros diputados de la comisión de estudios legislativos hayan permitido avanzar en esta materia sin embargo también es preciso señalar que esta iniciativa en su origen pues tenía la pretensión de poder avanzar todavía más me parece que si bien debemos de reconocer que hay un avance con lo que hoy se presenta como un proyecto a la consideración de las señoras y señores diputados todavía pues queda por ahí pendiente y la oportunidad de poder avanzar en el endurecimiento de las sanciones para todos aquellos servidores públicos que cometan actos que son contrarios al interés público y sobre todo aquellos que signifiquen el desvío de recursos públicos de tal manera que bueno aún y cuando no me queda más que reconocer el trabajo que se ha hecho en comisiones y también de manera autocrítica decir que se ha faltado en la posibilidad de abundar en la argumentación para poder encontrar un mayor alcance con la iniciativa que se presenta es preciso señalar que esto debe de ser asumido como un avance en la materia y nos deja todavía por ahí un terreno de oportunidad para la futura legislatura es cuanto diputado presidente gracias solicito a la secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa por la afirmativa por la negativa con la afirmativa con la afirmativa con la afirmativa por la afirmativa Armando Lino, por la afirmativa. Falta algún diputado o diputada por votar. Procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Zúñiga, a favor. Baldovinos, a favor. Le informa usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. También hago de su conocimiento, diputado presidente, no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en este documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Perdón, con 23 votos a favor, se declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría a leer el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Martín Flores. Con su permiso, diputado presidente, compañera y compañeros secretarios de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que el día de hoy nos acompaña, muchas gracias por estar en esta sesión pública ordinaria, saludando a todos los medios de comunicación y al público en general. Honorable Congreso del Estado de Colima presente a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima y considerando, primero, que mediante oficio número 4090, diagonal 015, de fecha 27 de mayo de 2015, los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones, transportes y movilidad para efectos de estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, presentada por el diputado Orlando Lino Castellanos. Segundo, que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que la presente iniciativa de decreto tiene su razón de ser en la corrección de un desequilibrio social arraigado en nuestro Estado y en el país, uno que se filtra día tras día en las relaciones contractuales y legales con una naturalidad alarmante. La usura, concepto común y bastante sonado en el vocabulario popular, se ha convertido en desafortunadamente una práctica aceptada casi a ciegas y con resignación, en lugar de verse como el delito que es y que los ordenamientos penales vigentes reconocen. A nivel estatal y federal, miles de préstamos y créditos son celebrados bajo el disfraz de ser acuerdos entre partes iguales, mientras que en realidad gira en torno a una ventaja injusta para quienes manejan el mayor capital. El derecho privado contempla la libertad de las personas para prestar su dinero y sus bienes percibieron una ganancia por conceder el uso de los mismos. Los intereses que se generan a partir de un préstamo son una convención esencial de la que deben estar conscientes tanto el acreedor como el deudor. En el entendimiento de que solicitar dinero implica una inherente vulnerabilidad, la legislación ha creado límites de la tasa de interés que puede impactarse en un acto de ese tipo. El Código Civil para el Estado de Colima determina acerca del contrato de mutuo con interés. Artículo 2.285. El interés legal es el 9% anual, el interés convencional es el que fijan los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal, pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundado creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de este, el juez teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Sin embargo, precisamente a causa de la necesidad del pasivo, queda el arbitrio de los prestamistas fijar en un gravamen que les resulta conveniente sin tener en consideración las dificultades de sus deudores para liquidar el caudal debido. Con frecuencia, la parte insolvente termina por sufrir menos cabos importantes en su patrimonio y siendo víctima de la intimidación durante los cobros extrajudiciales. A pesar de lo dicho en el citado precepto civil, la permisividad de su redacción lo vuelve poco efectivo y no hace más que fortalecer la posibilidad de usura. A ello se suman el desconocimiento legal que persiste entre la aprobación y las fallas cardinales que la normativa penal contiene a la hora de identificar la usura, incluida en las variantes del delito de fraude. El artículo 387, fracción tercera del Código Penal Federal prevé que se apliquen sanciones iguales a las del fraude a quien tome ventaja de la ignorancia y las malas condiciones económicas de una persona a fin de cobrarle réditos inusuales. Por su lado, el numeral 201, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Colima, tiene por usurario a quien imponga intereses de cualquier especie superior al 3% mensual en la fecha de la celebración del acto jurídico o quien obtenga beneficios económicos provenientes de intereses mayores a dos veces el valor de su parte principal. Si bien es cierto que la ley estatal ahonda más en la conducta punible, los dos códigos sufren una deficiencia grande. La persecución del delito de usura recae completamente en el supuesto de que la parte ofendida, es decir, el deudor, acude ante la autoridad correspondiente para presentar una querella. Lo anterior se encuentra plasmado en el caso de la ley penal Colimés en su artículo 119 que lista los delitos de querella necesaria. El fraude por usura queda incluido en tal enumeración. El diputado que hoy suscribe este documento y sus compañeros del grupo parlamentario estamos convencidos de que un comportamiento tan grave como la usura por sus repercusiones en el patrimonio de los colimenses debe estar previsto como delito perseguible de oficio. De este modo, las autoridades competentes podrán recibir las denuncias provenientes de cualquier ciudadano que sepa de una práctica de usura, llevar a cabo la investigación pertinente del delito, decretar medidas cautelares como la prisión preventiva contra el perpetrador del fraude de usura. Nuestra propuesta busca garantizar los derechos humanos básicos de todo individuo, que entra en un acto jurídico donde pueda peligrar su integridad patrimonial, así como proteger la libertad real en el momento de aceptar obligaciones legales entre particulares. Tercero, que una vez realizado el estudio de análisis correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto indicada en los considerados primeros y segundos del presente dictamen, por la cual se propone modificar el requisito de procedibilidad del delito de fraude en su supuesto de usura, esta comisión que dictamina declara su inviabilidad bajo las siguientes consideraciones. El 5 de marzo del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos de los fueros federales y comunes en todo el país, adoptando en él las bases de la reforma constitucional que cimenta el nuevo sistema de justicia penal en México. El nuevo sistema de justicia penal va orientado a salvaguardar los derechos de la víctima y acusado en un marco de igualdad y justicia que privilegia el equilibrio de los derechos entre las dos partes en una controversia penal, víctima y acusado. Establece además mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten agilizar y despresurizar las tareas del Ministerio Público. En ese sentido, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se implementó una figura llamada Criterio de Oportunidad, la cual consiste en que la Procuraduría pueda decidir ejercer o no la acción penal, debido a que hacerlo reportará un beneficio mínimo, es decir, aunque el Ministerio Público determine que sí existe un delito y además la probable responsabilidad de un individuo podrá no consignar el caso a la autoridad jurisdiccional, esto justificando por la necesidad de aplicar una política criminal racional que utilice de mejor manera los recursos públicos con la finalidad de investigar y sancionar los delitos de mayor impacto, dado a que no hay un solo país donde un sistema de justicia resuelva todos los delitos por la limitante económica y de personal. De ello resulta la importancia de utilizar eficazmente los recursos públicos y humanos en la investigación y persecución de los delitos que sí implican gran impacto para la sociedad, sin embargo, es de mencionar que esta figura no desampara a las víctimas y ofendidos, puesto que para operar forosamente habrán de repararles el daño o que estos manifiesten su falta de interés jurídico en dicha reparación. Ahora bien, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los casos en las que opera el criterio de oportunidad, la fracción segunda a la letra señala, artículo 256, casos en que operan los criterios de oportunidad, fracción segunda, se trate de delitos de contenido patrimonial cometido sin violencia sobre las personas o los delitos culposos, siempre que el impuntado no hubiera actuado en estado de ebriedad bajo el influjo de narcóticos y de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. En ese sentido, se observa que la naturaleza de la presente iniciativa por encuadrar en ese supuesto transgrede como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente con este criterio de oportunidad, por lo que su aprobación resultaría contradictoria a lo establecido por este código. No obstante, esta comisión que dictamina, dilucida, que la querella como requisito de procedibilidad en los delitos no se debe de apreciar como una limitante para su persecución, sino como una facultad potestativa que el Estado les confiere a los ciudadanos víctimas o ofendidos de delitos para que estos puedan acundir ante la autoridad investigadora a manifestar su voluntad de castigar a los culpables de los hechos delictivos que vulneraron sus bienes jurídicos, así como conceder el perdón para extinguir la acción persecutoria. En ese tenor, el modificar el requisito de procedibilidad en el hecho típico que el iniciador propone, se les estaría extinguiendo a los colimenses esta potestad que el Estado les confiere. De los anteriores argumentos torales se desprende la inviabilidad de la presente propuesta. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Se desecha la iniciativa indicada en los concedidos primero y segundo por los argumentos expuestos en el presente dictamen. La comisión que suscribe solicita que ser aprobado a la presente dictamen se le dé el trámite legislativo respectivo, desviéndose de archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse desechado las propuestas contenidas en el mismo, dándose cuenta de ello a la elección de procesos legislativos para la baja de dicha iniciativa. Atentamente, sufragio efectivo no reelección. Colima Colón, 11 de agosto de 2015. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales firman diputado Arturo García Arias, presidente, diputados secretarios Héctor Insúa García y el de la voz, Martín Flores Castañeda. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexa de su reglamento, se pregunta a los señores y señores diputados si se acuerda, se proceda a discutir y votar el dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría de Recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se autoriza proceder a la discusión y votación, en su caso, de este dictamen. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, la propuesta es aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría de Recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Por la negativa. Falta algún diputado o diputada por votar. Falta algún diputado o diputada por votar. Procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga a favor. Baldovinos a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en el dictamen que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruye a la Secretaría de Ley el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversas discusiones de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima y de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, así como se adiciona el artículo 20 de la Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Esperanza Alcaraz. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, público en general y medios de comunicación. A la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima y de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Asimismo, adicionar la fracción quinta al artículo 17 de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. Y considerando, primero, que mediante oficio número 3.243, diagonal 14, del 11 de noviembre del 2014, los ciudadanos diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado turnaron a las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el legislador Orlando Lino Castellanos, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, a través de la cual propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima y de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Asimismo, adicionar la fracción quinta al artículo 17 de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan señala esencialmente que en la actualidad, aunque la ley ya contempla la reserva de asientos para las personas con discapacidad y demás sectores de la población en situación de vulnerabilidad, el acceso al transporte, dicha disposición no se cumple ni respeta por parte de la mayoría de usuarios, además de que el número de asientos actual no es suficiente. Así es común observar que en los autobuses que circulan por las ciudades de la entidad, adultos mayores en plenitud, a mujeres embarazadas, a mujeres que cargan a sus bebés y a los niños que viajan solos, parados, sosteniéndose de donde sea posible, pues no alcanzaron un asiento en trayectos que en ocasiones son hasta de 30 minutos. Esta es una problemática que merece la atención rápida de las autoridades debido a que ante el incumplimiento de la normatividad actual y a la inexistencia de reglas claras para hacer efectivo el derecho de estos pasajeros con necesidades especiales de transportarse de manera segura y en función de sus condiciones específicas, se pone en riesgo su integridad física y su estado de salud, al mismo tiempo que se les excluye de los beneficios de movilizarse de manera eficiente y con calidad. En diversos estándares de transporte en el mundo, se ha reconocido a los adultos en plenitud, a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas, a las mujeres que se hacen acompañar por un bebé y a los niños que viajan solos como pasajeros con necesidades especiales que requieren una atención adecuada y la adaptación a sus requerimientos del servicio de transporte, pues a disposición de los demás pasajeros. Estos estándares exigen a los concesionarios y operadores del transporte público cumplimiento irrestricto de protocolos de transportación con medidas específicas a favor de los pasajeros con necesidades especiales. En este sentido, es pertinente la homologación de la legislación estatal colimense a los estándares internacionales mencionados con el propósito de generar un transporte público totalmente accesible y equitativo, es decir, que tome en cuenta los intereses, las necesidades y las capacidades de los pasajeros. Con ello se busca eliminar el maltrato, la exclusión y la discriminación que sufren estos grupos vulnerables en el transporte público, lo que repercute directamente en que experimenten segregación en el ejercicio de su derecho a la movilidad, inseguridad al transportarse y riesgo de daños a su salud por las condiciones físicas de los autobuses y de la forma en que estos son conducidos. Las comisiones de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad y de comunicaciones, transportes y movilidad, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa descrita en los considerandos primero y segundo, se declaran competentes para resolver problemas para resolver sobre la misma en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de los artículos 62, fracción primera, 63, fracción primera, respectivamente, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, respectivamente. La iniciativa en estudio fue presentada a esta soberanía por el diputado Orlando Lino Castellanos con la intención de garantizar a los adultos en plenitud, a las personas con discapacidad, a las mujeres en periodo de gestación, a las mujeres que viajan con un bebé y a los niños que viajan solos, el acceso preferente y seguro al servicio de transporte público en el Estado de Colima. al establecer como un derecho de estos grupos poblacionales el que en los autobuses de transporte público regulados por la legislación estatal existan asientos designados de manera exclusiva para ellos, pero principalmente que haya reglas claras acerca de su uso y de la observación por parte de las autoridades y de los operadores del servicio a este derecho, por lo que resulta necesario que los integrantes de esta soberanía sigamos contribuyendo con la adecuación, reforma, expedición, derogación o abrogación en su caso de aquellos ordenamientos necesarios que faciliten las condiciones de vida y el desarrollo integral de todos los colimenses y en especial de los grupos poblacionales que por sus condiciones específicas requieren que se les garanticen condiciones mínimas para su desarrollo. Del estudio que se realizó de la iniciativa en cuestión, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos plausible el esfuerzo del iniciador toda vez que mientras más puede arraigada la cultura de respeto a los derechos humanos en el núcleo social colimense, implicará la observancia de los principios constitucionales de universalidad y no discriminación que necesariamente conllevan a brindar la oportunidad a todas las personas en igualdad de condiciones al pleno y real reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales. Paralelo a esta realidad es un hecho que en México contemporáneo existen diversos grupos de personas cuyas condiciones físicas, psíquicas, económicas, sociales o culturales requieren de que a través de los presupuestos normativos se les garanticen las condiciones mínimas para la adecuada convivencia, interacción y desarrollo frente a otros sujetos integrantes de su misma sociedad. Así pues, una vez que se ha establecido las consideraciones anteriormente mencionadas en supralíneas, procederemos a analizar detenidamente con una visión integral las propuestas contenidas en la iniciativa que motivó el presente dictamen. En primer término, por lo que se hace a la propuesta de reforma de diversas disposiciones de la Ley de Transporte y de Seguridad Vial para el Estado de Colima, resulta preciso decir respecto a la del artículo 48, consideramos loable el hecho de que haya incluido a las mujeres con niños menores de un año o a niños menores de 12 años viajando solos, sin embargo, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos pertinente hacer uso del derecho que les otorga el artículo 130 del reglamento a la ley orgánica del poder legislativo, el cual permite modificar la iniciativa que le fue turnada para su estudio, si es que así lo estima pertinente. Para el caso en particular, por lo que hace a la propuesta de reforma del artículo 48, consideramos que en el texto actual sí está debidamente establecida la excepción de a quienes se les permitirá bajar por la puerta de ascenso a un lado a que se considera que la redacción actual garantiza debidamente que dicho descenso sea realizado otorgándoles la facilidad bajo condiciones de seguridad y en la forma más accesible a sus posibilidades, por lo que en ese sentido consideramos pertinente conservar la última parte del artículo actual y no aprobar la propuesta de iniciador. Asimismo, por lo que hace a la propuesta de reforma la fracción décimo segunda del artículo 66, los integrantes de estas comisiones se pronuncian a favor de la aprobación de la propuesta de reforma por lo que hace a incluir a las mujeres en periodo de gestación o con niños menores de un año y niños menores de 12 años viajando solos en los grupos poblacionales a los cuales se les habrán de destinar asientos exclusivos, así como la propuesta de que estos deban estar situados cerca de la puerta de ascenso, de ser un color distinto y contener un emblema o leyenda para su identificación. Sin embargo, esta comisión considera pertinente no aprobar el porcentaje de asientos que deban de destinarse como exclusivos propuestos por el iniciador, toda vez que el 30% que menciona si consideramos que los vehículos de transporte colectivo urbano tienen un promedio de 35 a 41 asientos y los vehículos de transporte foráneos tienen en promedio 41 asientos, aplicando el 30% que propone el iniciador nos da como resultado en ambos casos un porcentaje que arroja un número que resulta impar e incompleto, por lo que en el afán de tener una norma precisa que determine con claridad el número de asientos exclusivos que se deban destinarse, estas comisiones se pronuncian por mantener la proporción actual, la cual se considera razonable y que no da pie a interpretaciones al establecer que se deberán destinar cuando menos dos asientos por cada diez que tenga la unidad vehicular. En este mismo orden de ideas, por lo que hace a la propuesta de reforma del artículo 168 se aplica el mismo razonamiento que se estableció para aprobar los aspectos contemplados por la fracción décimo segunda del artículo 66 y a su vez por no aprobar el porcentaje de asientos exclusivos que propone el iniciador, conservando la proporción actualmente establecida por las razones vertidas en el párrafo anterior. En segundo término, por lo que hace a la propuesta de reforma del artículo 43 de la ley para la protección de los adultos en plenitud del estado de Colima, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras nos pronunciamos por la aprobación de las propuestas del iniciador, toda vez que consideramos que al hacerlo reconocemos las necesidades especiales que requieren los adultos en plenitud, otorgándoles el derecho de hacer uso de los asientos y espacios preferentes que sean destinados en los vehículos de transporte público. Sin embargo, hacemos nuevamente uso de la facultad que nos otorga el artículo 130 del reglamento a la ley orgánica del poder legislativo para incluir el término de transporte público de pasajeros y no sólo el de autobuses que propone el iniciador, puesto que es un concepto más amplio que engloba en los términos de la ley de transporte y la seguridad vial para el estado de Colima a los vehículos de transporte colectivo urbano, suburbano, foráneo y metropolitano, asegurando de tal manera el ejercicio de este derecho en los vehículos de transporte público independientemente de su modalidad. Diputado Presidente, le solicito pueda continuar la lectura de este dictamen el compañero diputado Orlando Castellano. Tiene la palabra el diputado Orlando Lino. Gracias, diputado Presidente. En tercer término, por lo que se hace la propuesta de reformar la ley para la integración de desarrollo social de las personas con discapacidad en el estado de Colima, resulta preciso decir, respecto a la del artículo 81, los integrantes de esas comisiones dictaminadoras Haciendo uso de la facultad que nos otorga el artículo 130 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, determinamos modificar la propuesta de dicho iniciado y reformar en lugar de la fracción primera de dicho artículo de la fracción tercera del mismo, toda vez que esta es la que se contempla el derecho a favor de las personas con discapacidad de hacer uso de los asientos y espacios preferentes destinados a las unidades de transporte público, aunado a eso, una vez que se determinó la pertinencia de la modificación respetando la voluntad del iniciador, se aprueba en todos sus términos la propuesta del texto contenida en la iniciativa motivo del presente dictamen, puesto que sigue reconociendo el derecho, pero especificando debidamente dónde deberá de estar situados los asientos preferentes. Por otro lado, lo que hace a la propuesta de la reforma del artículo 84 de dicha ley de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pronuncian por la aprobación de la propuesta con la salvedad de que haciendo uso de la multicitada facultad que otorga el reglamento que rige la ley de este poder legislativo, consideramos pertinente que por lo que hace a la remisión a la remisión que propone el iniciador a la ley de transporte de seguridad vial del Estado de Colima, siguiendo las reglas establecidas según la técnica legislativa para efectos que la misma sea idónea, tenga carácter vinculante, considerando que se trata de normas de la misma jerarquía, que se trata de una remisión externa y previendo una posible adecuación automática a los cambios futuros de la regulación objeto de la remisión. Determinamos establecer con claridad que todas las unidades de servicio estatal de transporte deben de reservar la cantidad de asientos que alude el artículo 168 de la ley de transporte mencionada y por otro lado conservar la expresión a efecto de ser utilizados por personas con discapacidad, atendiendo a que dicha disposición se encuentra dentro de la ley estatal que rige la integración y desarrollo social de las personas con discapacidad del Estado de Colima, por lo que no se justifica la supresión que propone el iniciador. Finalmente, en el cuarto término por lo que hace a la propuesta de adición a la fracción quinta del artículo 17 de la ley de los derechos y deberes de las niñas, los niños y adolescentes del Estado de Colima, los integrantes de esta comisión dictaminadora advertimos que las mismas fueron hechas por la ley antes mencionada misma que fue publicada en el periódico oficial el 19 de junio del 2004 y que quedó abrogada según lo dispuesto el artículo transitorio del segundo decreto 489 que se aprobó de la ley de los derechos de las niñas y niños adolescentes del Estado de Colima publicada el 18 de abril del presente año y en ese tenor ejerciendo el derecho que nos otorga el artículo 130 del reglamento de la ley orgánica por el legislativo en el ánimo de dictaminar en un sentido de responsabilidad legislativa no obstante la propuesta fue hecha a la ley que se encuentra abrogada consideramos entrar al estudio de la propuesta y establecimos pertinente modificar las mismas y previo análisis del actual de la ley de derechos de las niñas y los niños adolescentes del Estado de Colima determinamos incluir la adición propuesta por el iniciador al artículo 20 creando para tal efecto una fracción cuarta con la única modificación que es cambiar el término del servicio público de transporte por servicio público de transporte de pasajeros con el objeto de ser más precisos consideramos determinados incluidos con la única modificación de cambiar el término de servicio público de transporte con el objeto de transporte de pasajeros esto con el objeto de ser más precisos y estar en los términos de la ley de transporte y seguridad vial para el Estado de Colima así pues una vez analizados los cuatro ordenamientos en los que se proponen modificaciones el iniciador haciendo uso de la multisitada facultad que nos otorga el reglamento a los integrantes de las comisiones decaminadoras nos pronunciamos por modificar el artículo transitorio segundo propuesto tratándose de ser un plazo más preciso en sus términos al establecer el plazo que se otorga y a quienes se los otorga el mismo para que se realicen adecuaciones pertinentes a fin de observar las medidas aprobadas a través del presente dictamen y a su vez adicionar el artículo transitorio tercero para establecer que el ejecutivo del estado a través de la secretaría general de gobierno y la dirección general de transporte y seguridad vial deberán tomar las medidas pertinentes a fin de garantizar la observancia de las medidas aprobadas por medio del presente dictamen por las consideraciones antes vertidas y con los racionamientos lógico jurídicos en que nos apoyamos para realizar las modificaciones antes mencionadas los integrantes de estas comisiones dictaminadoras nos pronunciamos por la aprobación de la presente propuesta buscando contribuir con la consolidación de una sociedad incluyente y equitativa que busque en todo momento otorgar a sus integrantes las condiciones indispensables que faciliten su desarrollo integral por lo expuesto y fundamentado en los artículos del 90 al 93 de la ley orgánica del pueblo legislativo y del 129 al 134 de su reglamento los integrantes de esta comisión dictaminadora conscientes de nuestra responsabilidad histórica de responder a las demandas sociales y de coadyuvar dada nuestra investidura en el perfeccionamiento del orden jurídico estatal y en general responder a las expectativas que la sociedad colimense tiene nuestro encargo legislativo proponemos a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen artículo primero es de aprobar si se aprueba reformar los artículos 4866 fracción 12 y 168 de la ley de transporte y seguridad vial para el estado de colima para quedar como sigue artículo 48 el escenso el escenso de los pasajeros se da por la puerta trasera a excepción de los adultos en plenitud mujeres en periodo de gestación o con niños menores de un año niños menores de 12 años viajando solos y personas con alguna discapacidad a quienes se le darán plenas facilidades para bajar con seguridad y en forma más accesible a sus posibilidades artículo 66 fracción 12 tratándose del servicio de transporte público de pasajeros colectivo urbano suburbano foráneo y metropolitano deberán destinarse para personas con discapacidad adultos en plenitud mujeres en periodo de gestación o con niños menores de un año y niños menores de 12 años viajando solos cuando menos dos asientos por cada 10 que tenga la unidad vehicular debiendo estar estos situados cerca de la puerta del ascenso los cuales deberán ser con un color distinto a los demás y contener un emblema o leyenda para su identificación artículo 168 todas las unidades de servicio estatal de transporte colectivo de personas deben reservar por lo menos dos asientos por cada 10 que tenga el vehículo afecto de ser utilizados por personas con discapacidad adultos en plenitud mujeres en periodo de gestación o con niños menores de un año y niños menores de 12 años viajando solos debiendo estar situados cerca de la puerta de ascenso ser de un color distinto a los demás y tener un emblema o leyenda para su identificación artículo segundo es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 43 de la ley para la protección de los adultos en plenitud del estado de colima para quedar como sigue artículo 43 los adultos en plenitud tendrán derecho a hacer uso de los asientos y espacios preferentes que para tal efecto sean destinados en las unidades de transporte público de pasajeros artículo tercero es de aprobar si se aprueba reformar la fracción tercera artículo 81 y el artículo 84 de la ley para la integración y desarrollo social de las personas con discapacidad del estado de colima para quedar como sigue artículo 81 fracción tercera las personas con discapacidad tienen derecho a hacer uso de los asientos y espacios preferentes para tal efecto sean destinados en los autobuses y diversos medios y diversos medios de transporte públicos esos asientos deberán estar situados en los espacios más cercanos a las puertas de ascenso de la unidad y artículo 84 todas las unidades de servicio estatal de transporte deben de reservar por lo menos la cantidad de asientos que establece el artículo 168 de la ley de transporte de la seguridad vial del estado de colima afecto de ser utilizado por personas con discapacidad debiendo estar situado cerca de las puertas de ascenso de ser un color distinto a los demás y tener un emblema o una leyenda para su identificación artículo 4 es de aprobar si se aprueba reformar las fracciones segunda tercera y adicionar la fracción cuarta al artículo 20 de la ley de los derechos de las niñas de los niños y adolescentes del estado de colima para quedar como sigue artículo 20 fracción segunda se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones fracción tercera se le considera para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos y artículo fracción cuarta se les permite acceder a los asientos y espacios reservados o preferentes en los vehículos destinados para la prestación de servicio de transporte público de pasajeros en el estado de colima transitorios primero el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de colima segundo se concede a los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público el plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que realicen las adecuaciones necesarias a fin de garantizar la observancia de las medidas contenidas en el presente decreto tercero el ejecutivo del estado a través de la secretaría general de gobierno y la dirección general de transporte y seguridad vial deberán tomar las medidas pertinentes a fin de garantizar la observancia de las medidas contenidas en el presente decreto el gobernador del estado dispondrá se publique circule y observe las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se elabore el decreto correspondiente firman las comisiones respectivas agradecerle a las dos comisiones que dictaminaron el presente decreto agradecerles que hayan dictaminado esta iniciativa de su servidor y que la hayan modificado porque tenemos a bien al final de cuentas como lo comentaba un bien supremo que es atender a las demandas de los ciudadanos muchas gracias gracias con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo y 132 y 136 de su reglamento fracción fracción sexta de su reglamento se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en su caso del dictamen que no se ocupa solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior a favor de hacerlo levantando su mano la propuesta diputado presidente es aprobada por mayoría con el resultado de la votación señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto se pone a la consideración de la asamblea el dictamen que nos ocupa tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo no habiendo intervención solicito a la secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa por la afirmativa por la negativa por la negativa falta falta algún diputado o diputada por votar falta algún diputado o diputada por votar procede a hacerlo la mesa directiva Anel Bueno por la afirmativa Zúñiga a favor Valdovinos a favor le informa usted diputado presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa así mismo le informo diputado presidente no se ha emitido ningún voto en contra tampoco alguna abstención en el dictamen que nos ocupa con toda la votación señalada se declara aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa instruye a la secretaria le dé el trámite correspondiente de conformidad con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede la palabra al diputado diputado que desea hacerlo tiene la palabra el diputado mariano trillo con su permiso compañero presidente compañeros secretarios de este congreso el suscrito diputado mariano trillo quilos diputado del partido verde de esta quincuagésima séptima legislatura en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37 fracción primera de la constitución política del estado libre y soberano de colima los artículos 22 fracción primera 83 fracción primera y 84 fracción primera de la ley orgánica del poder legislativo del estado presento a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar un artículo cuarto transitorio de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de manzanillo colima de conformidad con el siguiente exposición de motivos primero la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de manzanillo colima es el instrumento legal a través del cual se establecen las cuotas y tarifas que habrán de aplicarse por los servicios públicos prestados a través del organismo municipal operador de agua para el municipio de manzanillo de conformidad a la normativa jurídica federal y estatal dentro del marco de la aprobación de la citada disposición legal mediante decreto 321 el día 31 de diciembre 2005 en su artículo décimo fracción tercera establece la forma de cobro de derechos a las nuevas incorporaciones o conexiones a la red de agua potable y alcantarillado la siguiente artículo 10 los usuarios de los servicios de agua potable pagarán los derechos por la conexión a la red de conformidad con las siguientes cuotas artículo 3 incorporaciones al sistema urbanizaciones y nuevas áreas que demanden agua potable así como incrementos en su uso de zonas ya en servicio además de las obras compensatorias que para el caso requieran a urbanizaciones y nuevas áreas uno por los derechos de incorporación para el otorgamiento de los servicios e incrementar la infraestructura de captación potabilización y redes de conducción por una sola vez por metro cuadrado de superficie total del predio 0.3677 2 para incrementar la infraestructura de captación conducción y alojamiento de aguas residuales por una sola vez por metro cuadrado de superficie total del predio 0.3677 que de conformidad al artículo 5 fracción cuarta del código fiscal municipal del estado de colima el organismo operador de la comisión de agua potable de enaje alcantarillado de manzanillo en los residuos la capdam es una autoridad fiscal municipal haciéndose responsable por el cobro uso y destino de los derechos derivados de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de manzanillo en el estado de colima segundo que el puerto de manzanillo por sus características de conectividad con el occidente de nuestro país representa uno de los baluartes para el desarrollo del estado siendo un puerto dinámico con amplio crecimiento en su participación de movimiento de carga contenerizada con proyección favorable hacia el futuro por la reciente ampliación de sus terminales siendo un eje de conexión y desarrollo hacia el pacífico principalmente los mercados asiáticos por su importancia y amplitud de mercado muestra de ello son las recientes cifras dadas a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de un aumento de movimientos de carga contenerizada a TEUS obras cifras anualizadas al mes de junio de 2015 de un incremento del 14.4% respecto de los movimientos efectuados en el mismo periodo del año 2014 lo que representa un movimiento de 1.290.941 TEUS a junio de 2015 a diferencia del 1.128.101 TEUS movimientos generados en 2014 es decir un aumento de 162.840 TEUS en los meses de enero a junio de este año en esa dinámica de desarrollo el municipio de Manzanillo ha tratado de absorber el rápido crecimiento y la demanda de infraestructura y espacios para maniobras de la carga contenerizada TEUS creándose al efecto una amplia apertura de patios de maniobras al almacenamiento de contenedores para tractocamiones y remolques representando un reto para las autoridades municipales mantener el ordenamiento y la prestación de servicios públicos a los citados patios mismos que representan una importante fuente de empleo para el municipio de Manzanillo tercero que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales en materia de desarrollo urbano del H Ayuntamiento de Manzanillo actualizó el programa de desarrollo urbano del centro de población de Manzanillo publicándose el 21 de septiembre 2013 y llevó a cabo la modificación del capítulo cuarto del mismo publicándose el 21 de febrero de 2015 y que dada la intensa dinámica de transformación que lleva en Manzanillo tanto en el tono natural y construido como en su conformación sociodemográfica y económica fue necesario diseñar e implementar los instrumentos derivados necesarios para regular y normar con un mayor nivel de detalle el territorio municipal de Manzanillo cuarto en el mes de julio de 2015 en el salón de sesiones del cabildo del H Ayuntamiento de Manzanillo aprobó un programa parcial de desarrollo urbano tapestes Jalipa mismo que tiene sus antecedentes en la publicación de fecha 26 de enero de 2002 en el periódico oficial del estado de Colima la síntesis del programa parcial de movimiento del mejoramiento urbano denominado tapestes misma que determinó estrategias y acciones para el desarrollo de la zona pero que actualmente ha sido rebasadas por la presión inmobiliaria y dinámica del puerto requiriéndose adecuaciones con un número con un nuevo instrumento que abarque una mayor área de aplicación y que responda a la problemática actual en el mismo sentido se aprobó en el mes de mayo del año 2015 por el cabildo de Manzanillo Colima el programa parcial de desarrollo urbano Campos así como en el mes de julio de 2015 en el salón de sesiones del cabildo del H Ayuntamiento de Manzanillo Colima aprobó el programa parcial de desarrollo urbano El Colomo ante la creciente demanda inmobiliaria y de desarrollo de espacios para zonas industriales para el adecuado desarrollo del puerto lo que nos lleva a una exigencia natural de ayudar al correcto desarrollo de las actividades económicas y sociales a través de los mecanismos legales adecuados quinto el Congreso del Estado mediante decreto 321 del 28 de diciembre de 2005 aprobó la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo Colima en cumplimiento en artículo 115 fracciones tercera y cuarta de la concesión política de los Estados Unidos mexicanos que faculta a legisladores de los estados establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo y en el caso particular los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales los cuales son servicios que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen revistiendo el carácter de derechos por ende de contribuciones razón por la cual existe la obligatoriedad de que sea la legislatura estatal que en el ejercicio de sus facultades establece los montos y cuotas que las entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales y en el caso específico la paramunicipal denominada comisión municipal de agua potable alcantarillado y saneamiento de manzanillo la cabla en este sentido como ya lo veníamos mencionando en el apartado primero de nuestra exposición de motivos de acuerdo a la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de manzanillo colima en el artículo 10 fracción tercera las cuotas a aplicar el organismo operador a que hace referencia la citada ley para todas aquellas nuevas solicitudes de incorporación al sistema e infraestructura de agua potable y de anaje con la que cuenta el municipio de manzanillo situación que viene a resaltar a la luz de las solicitudes de incorporación al sistema de infraestructura de agua potable y de anaje que hacen los propietarios o poseedores de patios de maniobras almacenamiento de contenedores para tractocamiones y remolques que al tratar de solicitar el servicio público se encuentran con el inconveniente de que al aplicar la cuota de incorporación tal y como lo indica la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de manzanillo colima en su artículo 10 fracción tercera inciso a numerales 1 y 2 representa un pago para cada supuesto de 25.11 por metro cuadrado de superficie que tenga el predio al que se le brindará el servicio público de agua potable y alcantarillado y en relación a la magnitud y amplitud de las necesidades de superficie para maniobras en los patios de almacenamiento de contenedores para tractocamiones y remolques implicando una importante cantidad de dinero al necesitar para solicitar este servicio público sexto es por lo anterior que creemos en la necesidad de tomar medidas tendientes a procurar el desarrollo armónico regularización de situación urbana de los predios y principalmente asegurar la debida y legal prestación del servicio público de agua potable y drenaje a los poseedores o propietarios de patios de almacenamiento de contenedores para tractocamiones y remolques aunado a las recientes aprobaciones de programas parciales de desarrollo urbano de tapestres jalipa campos y el colomo abonarle al desarrollo de manzanillo a través de establecer un artículo cuarto transitorio a la ley que establece las cuotas y tarifas para el plago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de manzanillo colima que prevea un incentivo fiscal mediante un descuento en la cuota a que se hace referencia en el párrafo anterior a razón de aplicar solamente el 25% de la cuota establecida en lo que resta del periodo ejercicio fiscal del año 2015 a todos aquellos que soliciten la incorporación al sistema que tengan uso industrial en el tipo de suelo lo anterior se robustece pues al perseguir fines de insertivar el desarrollo económico y no desinhibir la ilegal instalación de los patios de almacenamiento de contenedores para tractocamiones y remolques se plantea sujetarlo a la debida acreditación de cumplimiento de las disposiciones del programa parcial de desarrollo urbano tapestes jalipa programa parcial de desarrollo urbano el colomo programa parcial de desarrollo urbano campos según sea la ubicación y de la ley de asentamientos humanos del estado de colima para con ello abonarle a la regularización de la creciente demanda de espacios inmobiliarios para los servicios del puerto de manzanillo del municipio de manzanillo el iniciador considera pues que esta modificación traerá importantes beneficios para los dueños o poseedores de patios de almacenamiento de contenedores para tractocamiones y remolques así como para el ayuntamiento de manzanillo colima al otorgarle los medios legales y los instrumentos para incentivar y regularizar la debida prestación de los servicios públicos a esta importante actividad económica que desempeñan este tipo de personas físicas o morales por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto artículo único se adiciona un artículo cuarto transitorio a la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable alcantarillado y saneamiento de manzanillo para quedar como sigue transitorios artículo primero al artículo tercero artículo cuarto cuando se solicite la incorporación al sistema a que se hace referencia al artículo décimo facción tercera de la presente ley tratándose de uso de suelo industrial y siempre que se acredite el cumplimiento de las disposiciones del programa parcial de desarrollo urbano tapestes jalipa programa parcial de desarrollo urbano del colomo programa parcial de desarrollo urbano campos según sea la ubicación y de la ley de asentamientos humanos del estado de colima como incentivo fiscal durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgará a los usuarios un descuento del 75% sobre la cuota que al efecto se establece transitorio único el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del estado de colima el gobernador del estado dispondrá se publique circula y observe el de la voz solicito que la presente iniciativa se turne a la comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos del artículo 85 de la ley orgánica de este poder legislativo atentamente sufragio efectivo en la elección colima col 12 de agosto de 2015 diputado mariano trillo quirós es cuanto compañero presidente gracias se toma se toma nota y se insula la secretaria del trámite tiene la palabra la diputada gretel julia con su permiso diputada presidente muchas gracias diputada mesa directiva del honorable congreso del estado de colima presente la suscrita diputada gretel kuhling jaime así como los diputados integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional de la quincuagésima séptima legislatura del periodo constitucional 2012 2015 del honorable congreso del estado de colima con fundamentos en los artículos 22 fracción primera 83 fracción primera y 84 fracción tercera de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima así como los artículos 122 y 123 de su reglamento sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por lo cual se exhorta atenta y respetuosamente a los titulares y alcaldes de las dependencias del gobierno estatal y municipal a abstenerse de basificar a todo trabajador exceptuando casos extraordinarios de mérito y después de un estudio financiero de factibilidad así como a evitar los despidos injustificados al final de la administración mismo punto de acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos el presente acuerdo tiene por objeto responder de la manera más expedita posible a la problemática financiera que el estado de colima enfrenta con motivo de irregularidades presupuestales que han llevado al gobierno de la entidad a faltar a sus compromisos más esenciales de la misma manera se busca atacar el vicio del despido injustificado y la cera y la cerante de trabajadores mismo que origina problemas relacionados con demandas laborales hechas contra los términos de esta ley esta clase de demandas a fin de cuentas terminan por caer con la responsabilidad de los gobernantes que entran en un nuevo periodo en contraste con lo anterior de las organizaciones públicas son costumbres arraigadas y contrarias al interés público las siguientes vaciar las arcas públicas bajo la idea de que al término de la gestión no deben quedar recursos sobrantes incluso los extraordinarios efectuar la venta de propiedad gubernamental contratar deuda de último momento y heredar a la próxima administración los pasivos contraídos con proveedores basificar a los trabajadores afines al partido en el poder con el fin de entregarles plazas del trabajo inamovibles fuera de estas lamentables prácticas los gobiernos permiten el deterioro y saqueo intencionados de las instalaciones y el equipamiento en las oficinas se observa también el ocultamiento de la información y la destrucción de documentos razones por las cuales el gobierno entrante se encuentra con oficinas vacías sin mobiliario o documentos además de vehículos oficiales faltos de partes como es conocido ampliamente en el estado diferentes sectores de la población han resentido las consecuencias de la crisis económica que se vive en el gobierno colimense así tenemos que más de 3 mil adultos mayores se encuentran desprovistos del pago de su pensión alimenticia desde hace cuatro bimestres que cientos de trabajadores de dependencias gubernamentales han dejado de percibir su nómina desde hace dos meses por falta de recursos que aproximadamente 3 mil 500 estudiantes reportan un atraso del pago de las becas a que son acreedores en el semestre del curso entre otros incumplimientos de carácter grave que han motivado al descontento general de la sociedad a fines del mes de julio el propio gobernador Mariano Moreno declaró públicamente que el déficit de la entidad eran más de mil 598 millones de pesos habló de una deuda pública de dos mil 223 millones de pesos y de un pasivo con proveedores de un gobierno mayor a los 28 millones del mismo modo señaló un adeudo con instituciones bancarias por 468 millones de pesos las medidas con que el titular del poder ejecutivo ha intentado hacer frente a los problemas de su administración son cuestionables en una eficacia y han generado un impacto público realmente negativo entre estas se halla el despido reciente de más de mil trabajadores especialmente en las áreas de educación y salud con base en las condiciones financieras que sufre nuestro estado y a manera de precaución este grupo parlamentario considera necesario solicitar a las dependencias públicas que observen una política de no creación de nuevos puestos base la inamovilidad de los trabajadores catalogados como base implica que tampoco pueden separarse de sus cargos al cambiar los titulares de las dependencias respectivas en la economía que Colima vive hoy desafortunadamente la generación de nuevos puestos de base significa que se comprometerían recursos de forma permanente recursos que la administración con sus fallas presupuestarias no puede permitirse ocupar en esta fracción parlamentaria nos interesa hacer un llamado a las autoridades actuales próximas a dejar nuestros puestos a ser cautelosas y a observar el principio de la legalidad no tomando decisiones que coloquen en mayor riesgo y desorden la situación financiera finalmente debe de ser primordial de primordial interés para las administraciones el llevar su gobierno a concluir en buenos términos dejando para sus sucesores garantías y certidumbre de que recibirán un gobierno funcional no contaminado por litigios laborales en el despido indiscriminado y la basificación de personas afines del partido gobernante son un reflejo claro de la irresponsabilidad ética que muestran alcaldes y funcionarios estatales salientes y responsabilidad que debe erradicarse con urgencia viendo la proximidad de la nueva toma del poder en la entidad luego encontramos pertinente exhortar a las dependencias de gobierno estatal y municipal a través de sus titulares en algunas líneas principales a saber abstenerse a otorgar nuevos puestos de base dentro de sus respectivas áreas a personas simpatizantes con el gobierno en curso la realidad del gobierno es crítica en especial considerando la inminencia de un cambio de administración por lo que es oportuno impedir que se creen en este momento las plazas inamovibles que ocupan recursos de áreas prioritarias como obra pública asistencia social y servicios básicos evitar el despido injustificado de trabajadores que a mediano plazo solo genera múltiples demandas y la exigencia de pago de salarios y prestaciones las cuales al final habrán que solventar los gobiernos próximos a tenerse a un gasto acorde a los ingresos con una administración pública manejable sin exceso de trabajadores informar a los alcaldes y funcionarios estatales de las condiciones en que se les entregarán las administraciones con el fin de fomentar las cuentas claras es por eso que ante lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente que quien suscribe así como los integrantes del partido acción nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo primero esta honorable 57ma legislatura de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a las dependencias de gobierno estatal y municipal a través de sus titulares y alcaldes a las siguientes acciones necesarias primero abstenerse de otorgar nuevos puestos de base dentro de sus respectivas áreas haciendo excepciones en caso donde sus méritos estén plenamente comprobados previo análisis de la factibilidad financiera para cubrir plenamente la obligación que se contraerá segundo evitar el despido injustificado de trabajadores por lo que es necesario se sigan los procedimientos legales establecidos en todos los casos que se considere aceptable el despido tercero finalizar su gestión dejando al personal de base que es absolutamente indispensable para el funcionamiento de la administración pública municipal evitando así basificar a compañeros del partido aliados políticos o personal con quien se tiene un compromiso personal segundo una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese el mismo a cada uno de los órganos exhortados para los efectos administrativos correspondientes la diputada que suscribe con fundamento en los artículos 87 de la ley orgánica del poder legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación es cuanto diputado presidente muy bien muy bien vamos a hacer donde Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Gretel Cullen Jaime, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán una sola vez hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Lino. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, amigos y amigos diputados, solamente pedir el respaldo a todos y a todos ustedes para este exhorto que emite nuestra amiga Gretel Cullen, ya que es notorio el gran problema financiero al cual se encuentra hoy el gobierno del Estado y que derivado de acciones como estas, de dejar basificados cada tres años o cada periodo, se va agrosando y complicando aún más la condición y la situación financiera de los estados y de los municipios. Es un asunto que si lo vemos de manera social, lo vemos en verdad como representantes populares, nos tenemos que hacer del lado de la gente y estar en esa situación velando por la seguridad y por los servicios públicos. Doy un caso específico en Coquimatlán, quieren basificar 34 basificados, 34 dejar de un solo periodo, 34 basificados que ponen condiciones muy, muy complejas al ayuntamiento, en condiciones muy, muy complejas. La misma prestación de los servicios públicos a la gente, complica la situación de brindarles seguridad pública, de brindar alumbrado, de brindar recolección de basura, de atender adecuadamente los parques y jardines para espacios públicos, y eso la verdad creo que es muy lamentable. En la misma lista de los dichosos 34 vienen hasta familias directos del propio presidente municipal actual y del dirigente sindical, y yo creo que es una práctica que debemos de erradicar y debemos de hacer conciencia nosotros, porque esta situación está acabando totalmente con las condiciones de poderle brindar servicios públicos a la población. Yo le pido el apoyo a todos los amigos y amigas diputados, porque este problema, si no se atiende ahorita, ya vemos las consecuencias que estamos teniendo en el Estado, y si no lo atendemos de una manera total y en verdad de fondo, jamás se va a poder sanear y jamás vamos a poder recuperar la confianza de los ciudadanos hacia nosotros, los políticos. Es cuanto, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Yuleni Cortés. Muchas gracias, presidente. Con permiso de mis compañeros legisladores, aplaudo la iniciativa que tiene la compañera Gretel Cullin para tocar este tema muy importante para todos los colimenses. Las finanzas públicas en gobierno del Estado, pero también en todos los municipios, creo que dejan mucho que desear, y esto va en detrimento no del alcalde en turno, no del partido político que está representando en ese momento desde una administración municipal, sino de todos los ciudadanos en un momento dado. El hacer compromisos para basificar en un momento dado a estos trabajadores, por supuesto que se beneficia a unas cuantas personas, pero entonces descuidamos la parte importante y esencial que deben de tener los ayuntamientos. La mejora en la prestación de los servicios públicos, y por supuesto las obras que pudiéramos realizar con ese recurso en favor de las mayorías de quienes en ese momento estamos representando. Por eso aplaudo la iniciativa de la diputada Cullin, de los compañeros de Acción Nacional, y por supuesto hago el llamado a los demás compañeros. Al final de cuentas, todos somos ciudadanos, y todos somos afectados en un momento dado, con decisiones como este tipo, que viene nada más a favorecer a unos cuantos, dado que las finanzas municipales y del Estado, pues no están dadas para este tipo de condiciones. En lo personal, ya tuvimos un encuentro con la líder de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, ahora en mi calidad de Presidenta Electa, y le hemos pedido que eviten, eviten dejar más cargas para los villalvarenses, y que mejor este recurso que pudiéramos aplicar para estos fines, vayan a mejorar la prestación de los servicios y la calidad de vida de todos los villalvarenses, que pues ha sido muy descuidada allá en aquel lugar. Muchas gracias, es cuanto, diputado presidente. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por nuestra compañera diputada, a favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputado presidente, el punto de acuerdo es aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antiseñalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Gretel Cunin-Jaimes, instruida a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con los asuntos generales, tiene la palabra la diputada Gina Rocha Ramírez. Buenas tardes. Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima presente. La diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 57ª Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, y 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento. Sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene su razón de ser en la búsqueda de la eficacia y funcionalidad de las leyes que rigen uno de los poderes más importantes de la entidad. Me refiero a la normatividad que regula el funcionamiento de este mismo Honorable Congreso, el órgano encargado de trabajar en la expedición de disposiciones para beneficio de la ciudadanía colimense. Durante las últimas legislaturas y actualmente hemos contado con una ley orgánica que no responde del todo a las exigencias propias del trabajo de un legislador, ya que deja huecos y medios de escape que consienten un trabajo deficiente en el Congreso. La importancia de la función legislativa y de las tareas que ésta conlleva no pueden quedar relegadas. Antes de poder trabajar por un mejor sistema normativo estatal, los diputados debemos preocuparnos por el perfeccionamiento de los lineamientos que nos norman directamente. Por otra parte, con el cambio de legislatura que se avecina, está en el interés de este grupo parlamentario proponer una serie de cambios sustanciales en la ley orgánica que garanticen una mejor operación a los próximos integrantes de esa soberanía. Desafortunadamente, nuestro ordenamiento orgánico actual se encuentra sesgado hacia el razonamiento oscuro y la baja eficiencia en rendición de cuentas por parte del Congreso. No existe un mecanismo exigente que logre que los integrantes de la legislatura informen con detalle de la aplicación de los recursos que les son otorgados a sus grupos parlamentarios, ni un parámetro estricto para descontar de la dieta de un diputado los días de incumplimiento e inasistencia. Bajo la misma línea, no se cuenta con un plan de trabajo de carácter experto que unifique los esfuerzos de todos los miembros del Congreso y de sus comisiones legislativas, ni con una disposición que evalúe al poder legislativo en su conjunto, en lo tocante al cumplimiento de sus metas anuales. Asimismo, hemos podido observar que los requerimientos para la totalidad del personal administrativo que ocupa puestos en el poder legislativo no contienen la especificidad suficiente para garantizar que los trabajadores de este recinto estén capacitados en la materia de su trabajo. La deficiencia normativa alcanza también el tema de las iniciativas, base del trabajo legislativo mismo, puesto que no contamos con un estándar de calidad al momento de recibir estos documentos de quienes los suscriben. En vista de las problemáticas descritas y ante una ley que parece condonar el trabajo a medias, la que suscribe y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos interesados en exponer en este decreto siete ejes principales de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, las cuales son 1. Un modelo de evaluación de desempeño legislativo que motive a los legisladores y a los grupos parlamentarios a realizar su trabajo con probidad y eficacia. 2. La regulación de un plan de trabajo legislativo y una agenda a cargo de la Comisión de Gobierno para el cual podrá consultar las opiniones de otros entes y de profesionales que aporten su experiencia para determinar el mejor orden para el plan de la nueva legislatura. 3. Un descuento más estricto a la dieta de los diputados por inasistencias injustificadas, así como por falta de informes con respecto al ejercicio de los recursos asignados a sus grupos parlamentarios. 4. La profesionalización de los puestos administrativos y directivos de los órganos de apoyo de la Oficialía Mayor del Congreso, con el fin de que la totalidad de personal que elabora en el Poder Legislativo cuente con un perfil idóneo para el cargo que se le encomienda. 5. La exigencia de requisitos más adecuados a la responsabilidad que el Oficial Mayor tiene a su cargo con nuevos lineamientos a cumplir por los aspirantes a este puesto. 6. Un plan de transparencia en los recursos aplicados por los grupos parlamentarios y por los diputados independientes al interior del Congreso. 7. Nuevos requisitos específicos que garanticen una mayor calidad en la presentación de iniciativas. 8. La creación de una unidad de igualdad de género a cargo de la Oficialía Mayor que ayude a institucionalizar y volver transversal el tema de la equidad en el Honorable Congreso. Por último, pero no menos importante, nos damos a la tarea de corregir las erratas contenidas en el numeral 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima en lo referente a la Junta Previa que se lleva a cabo con los diputados entrantes a su puesto y asimismo en el artículo 46 del mismo ordenamiento con relación al nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante ya que en el texto actual se deja fuera el aspecto de protección al sector indígena en las comisiones. Con las adiciones y reformas que a continuación se presentan en este decreto estamos convencidos de que el Congreso del Estado dará pasos contundentes hacia un desempeño de más alta calidad que verdaderamente se refleje en beneficios para los gobernados en Colima. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Primero, se reforman los artículos 20, 50, fracciones 1 y 3, 1 y 3 y 63. Párrafo 3º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Para quedar como sigue, artículo 20, los diputados percibirán una remuneración denominada dieta que será igual por cada uno de ellos y se fijará en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo y sólo podrá ser objeto de descuento previa autorización expresa del diputado por pensión alimenticia o por faltas injustificadas. Artículo 50, 1. Primero, elaborar el plan de trabajo legislativo y parlamentario y presentarlo al Congreso para su aprobación durante el primer periodo de sesiones. Este plan deberá contener los ejes principales de la agenda legislativa para cada comisión del Congreso. Antes de la aprobación del plan de trabajo y su respectiva agenda, la comisión de gobierno podrá recabar las opiniones del Poder Judicial del Estado, colegios y barras de abogados, universidades, colegios de notarios y otros organismos privados y sociales respecto a la visión de las tareas legislativas que requieran atención prioritaria o de mediano y largo plazo. Segundo, queda como está. Tercero, aprobar el nombramiento y remoción del secretario técnico de la Comisión del Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de los directores, servidores públicos y demás empleados del Poder Legislativo. Artículo 63, para ser oficial mayor se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos con perfil profesional o experiencia para desempeñarse en el cargo y ser de reconocida capacidad y probidad en el ejercicio de sus actividades profesionales. Segundo, se adicionan un capítulo quinto bis con el artículo 54 bis y un capítulo noveno con los artículos 70 bis y 70 ter al título segundo, así como un artículo 60 bis los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 70 y un artículo 84 bis, todos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima para quedar como sigue. Capítulo quinto bis de la Unidad de Igualdad de Género, artículo 54 bis, la Comisión de Gobierno instalará como uno de los órganos de apoyo de la Oficialía Mayor una unidad de igualdad de género encargada de institucionalizar y transversalizar el tema de la equidad entre mujeres y hombres en el Congreso. Las funciones de esta unidad de manera enunciativa y no limitativa serán, primero, coordinar esfuerzos con la Comisión de Equidad de Género para auxiliar a esta en sus funciones. Segunda, verificar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuestación del Congreso. Tercero, coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad. Cuarto, establecer y concretar acuerdos con el Congreso para ejecutar las políticas, acciones y programas de su competencia. Quinto, promover y coordinar la elaboración de un plan de acción para igualdad en el Congreso. Sexto, coordinar con el en mujeres y con organismos locales acciones que el Congreso realice en materia de política pública. Séptimo, planificar y promover estudios e investigaciones para crear un sistema informativo de registro, seguimiento y evaluación de la situación de mujeres y hombres en el ámbito de la competencia del Congreso. Y octavo, elaborar y difundir informes de evaluación periódica que den cuenta de los resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas ejecutadas por el Congreso en el cumplimiento de las medidas de igualdad. Artículo, perdón, la unidad de igualdad de género, su titular y el personal que lo conforme se sujetará a los términos señalados por el artículo 63 bis de esta ley. Artículo 63 bis, los directores, así como el personal que se desempeña en las direcciones a cargo de la Oficialía Mayor, deberán cumplir además de los lineamientos que le señala el reglamento de esta ley con los requisitos siguientes. Primero, ser mexicano por nacimiento, mayores de 25 años y estar en pleno goce de sus derechos. Segundo, acreditar conocimientos y experiencia en las materias de trabajo de la dirección correspondiente. Tercero, no haber sido durante los últimos tres años miembro de la dirigencia nacional de un partido político ni haber formado parte de un órgano electoral durante dicho lapso. Cuarto, no haber sido condenado por delito que amarite pena corporal. Y quinto, no desempeñar durante el ejercicio de su encargo puestos en la militancia de ningún partido político ni asumir otro empleo, salvo los ejecutados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficiencia. Artículo 70, la cuenta anual de los recursos que se asignan en los grupos parlamentarios correrá a cargo de cada grupo, el cual deberá establecer un sistema de control y contabilidad que incluya un clasificador por objeto del gasto y procedimientos internos de comprobación. El órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado revisará anualmente a cada grupo parlamentario y diputado independiente la contabilidad de los ingresos recibidos y los gastos realizados. Los analizará e informará a Dirección de Administración Finanzas y Servicios Generales los resultados de cada revisión indicando las medidas preventivas y correctivas que consideren necesarias. La Dirección de Administración Finanzas y Servicios Generales realizará anualmente un informe de conjunto sobre el Estado General de la Administración de los recursos otorgados a grupos parlamentarios y diputados independientes. En su caso, informará a la Presidencia de la Mesa Directiva la Mesa Directiva los informes deben ser publicados en la página de Internet del Congreso del Estado. La falta de este informe dará lugar a la suspensión de las administraciones siguientes en tanto no sea entregado el documento en caso de que al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente las fracciones parlamentarias o diputados independientes no hubieran entregado las comprobaciones de los gastos ejercidos, la Dirección de Administración Finanzas y Servicios Generales descontarán las cantidades no comprobadas de la dieta de quienes las hayan ejercido una vez agotado el esquema de comprobación. Capítulo 9 de la evaluación del informe anual del Congreso. Artículo 70 bis El Congreso del Estado a través de su presidente deberá rendir cada año en sesión solemne a la que se invite al gobernador del Estado y al representante del Poder Judicial del Estado un informe de actividades. Este informe deberá contener al menos primero la descripción de los trabajos legislativos más relevantes realizados durante el año de que se trate por parte del Pleno las comisiones legislativas y los grupos parlamentarios. Segundo los avances en el área de fiscalización y transparencia de los recursos públicos. Tercero los avances en el cumplimiento de la agenda legislativa y cuarto un apartado derivado de la aplicación del modelo de evaluación del desempeño legislativo. Artículo 70 ter El modelo de evaluación del desempeño legislativo es el documento previamente aprobado por el Pleno del Congreso que correrá a cargo de la Comisión de Gobierno y establecerá el sistema de evaluación de trabajo legislativo cada año. dicho modelo contendrá por lo menos los siguientes índices primero índice de eficiencia y transparencia legislativa segundo índice de control y fiscalización gubernamental tercero índice de impacto social y logro de la agenda legislativa por grupo parlamentario y comisión legislativa artículo 84 bis las iniciativas para presentarse al Congreso deberán cumplir con los lineamientos de calidad que a continuación se enumeran primera exposición de motivos con los siguientes elementos inciso a explicación clara y detallada que detalle y justifique los fines perseguidos por la iniciativa inciso b fundamentos jurídicos en que se sustenta inciso c análisis de las repercusiones que en su caso de llegar en caso de llegar a aprobarse podría tener en los aspectos jurídico económico social y presupuestal inciso d marco teórico que fundamente la propuesta y motive cada uno de los artículos o disposiciones que se adicionan reforman o derogan inciso segundo cuerpo jurídico con los artículos que deberá contener la ley decreto o acuerdo correspondiente y tercero artículos transitorios tercero se reforman los artículos 22 inciso d inciso f 46 85 fracciones primera y segunda párrafo segundo y se adicionan las fracciones cuarta y quinta al artículo 85 todos del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima para quedar como sigue artículo 22 inciso d comunicará de manera fiaciente a los diputados electos la documentación que deberá exhibir para que se les haga entrega de su identificación provisional y pase de acceso al recinto legislativo en los términos de la fracción cuarta del artículo 28 de la ley inciso f citará de manera fiaciente cuando menos con 48 horas de anticipación a cada uno de los diputados electos en el domicilio señalado para el efecto a la junta previa que se verificará el día y hora señalados por la fracción cuarta del artículo 28 de la ley artículo 46 las comisiones del congreso serán colegiadas integradas por tres diputados quedando el primero de los nombrados como presidente y los dos siguientes como secretarios a excepción de las comisiones de responsabilidades de hacienda y presupuesto y fiscalización de los recursos públicos de vigilancia del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del estado y de los derechos humanos asuntos indígenas y atención al migrante las que serán integradas por cinco diputados las tres primeras de siete la última en estas los diputados restantes tendrán el carácter de vocales artículo 85 primero ser mexicano mayor de 25 años de edad en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no haber sido condenado por delito que amerite plena privativa de libertad ni estar en juicio de responsabilidad por delito de carácter oficial segundo haberse desempeñado con eficacia en alguna de las especialidades relacionadas con las funciones a desempeñar tres queda como está cuarto demostrar conocimientos en las áreas de ciencias sociales trabajo social humanidades o económico administrativas y quinto ser de reconocida capacidad y prioridad en el ejercicio de sus actividades profesionales el oficial mayor no podrá prestar servicios profesionales en ningún nivel de la administración pública federal estatal o municipal ni desempeñar actividades profesionales lucrativas transitorios primero el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial el estado de colima segundo seguido la publicación del presente decreto se realizarán las modificaciones y adaptaciones necesarias al reglamento de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima el gobernador del estado dispondrá se publique circule y observe los diputados que suscriben con fundamento en el artículo 92 de la ley orgánica del poder legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en plazo indicado por la ley atentamente colima col 12 de agosto del 2015 los diputados integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional diputada jina rocha ramírez diputado orlando lino castellanos diputada julien y gulén cortez león diputado luis fernando antero valle diputado héctor insúa garcía diputada gabriela benavilla escobos diputado jose donaldo ricardo zúñiga y diputada gretel culin jaime es cuanto diputado presidente gracias diputado si tomo nota y se turno a la secretaria para que le dé el trámite correspondiente tiene la palabra el diputado no es pinto de los santos que le dé Gracias, Presidente. Con su permiso, los integrantes de la Mesa Directiva, las amigas y amigos diputados, a los amigas y amigos del público en general que el día de hoy todavía nos acompañan a esta hora. El suscrito diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, de la 57ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera y 87, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Las vías de comunicación son de suma importancia para el desarrollo económico y social, permitiendo el tránsito de personas de un lugar a otro, así como el transporte de mercancías que activan la economía de grandes regiones y de la nación misma. Por esos motivos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como máximo ordenamiento jurídico nacional, reconoce y garantiza el derecho al libre tránsito de las personas por todo el territorio del país y el del libre comercio, y prohíbe cualquier obstáculo que limite el desarrollo de estos derechos o que los anule por completo. Como autoridad debemos ser conscientes y respetuosos de todos los derechos fundamentales de la sociedad, pero también debemos velar por que el ejercicio del derecho de unos cuantos no atente en contra de los intereses y bienestar de la sociedad y del orden y de la paz pública. Que si bien en algunas conductas y manifestaciones surgen con motivos legítimos, las mismas deben ser cuidadosas de no crear un impacto negativo en el desarrollo de las actividades sociales y económicas del país o de una región determinada. Y al no ser así, la autoridad debe intervenir y modular el ejercicio de ese derecho para que no se ocasionen afectaciones mayores. En este sentido, reprochamos todas aquellas conductas que por intereses particulares afectan el bienestar público y violentan derechos fundamentales básicos de las personas, como lo ocurrido recientemente en la carretera costera Tecomán-Playa Azul, donde un grupo de personas han realizado diversos bloqueos, impidiendo el tránsito normal de personas en sus vehículos, así como de choferes de tráileres que transportan mercancías que se generan en esa zona o de aquellos que tienen esa carretera como vía para llegar a sus destinos. Estos bloqueos se realizan por diversas inconformidades que tienen a los habitantes de esta zona, por lo que comuneros y los llamados autodefensas se han asentado en dicha carretera, impidiendo el paso de vehículos particulares, lo que ha obligado que algunas personas tengan que transitar este tramo a pie. Y también se ha obstaculizado, en el peor de los casos, impedido que camiones y tráileres que transportan mercancías perecederas, minerales y diversos productos de la región no puedan transitar y se queden varados por largos periodos en ese lugar. Este grupo de personas, en uso de su derecho fundamental de libre expresión y de manifestación, están generando una grave y clara afectación a los derechos de libre tránsito y libre comercio dentro del territorio nacional, por lo que es necesaria la intervención oportuna de la autoridad competente para mediar en este conflicto y terminar con el bloqueo que ahí se ha realizado. Asimismo, los productores y comerciantes colimenses y principalmente los costeros han manifestado su inconformidad y solicitaron la intervención de la autoridad correspondiente, pues al no poder transitar por este tramo carretero, les ha significado pérdidas alrededor de 50 millones de pesos. Por estas razones, hago uso de esta máxima tribuna, pues si bien el citado bloqueo se ha efectuado en territorio del estado vecino de Michoacán, el mismo tiene afectaciones en las actividades y dinámicas sociales y económicas de nuestro estado de Colima, por lo que es menester de nosotros como diputados y como representantes populares y defendiendo los intereses de la sociedad colimense, velar por sus intereses y por el respeto de sus derechos fundamentales en la especie del derecho de libre tránsito por este tramo carretero. Además, es preciso hacer conocedores a las personas que han realizado el bloqueo mencionado que existen otras vías legales para la exigencia de sus demandas y para la expresión de sus inconformidades, vías que les pueden generar mayores resultados, sin violentar lógicamente los derechos fundamentales de personas que nada tienen que ver con sus problemáticas y que no merecen ser afectados de esta manera. Ante este panorama, mediante este punto de acuerdo, exhortamos de manera respetuosa tanto a las autoridades federales correspondientes como a las del estado de Michoacán y a las autoridades del gobierno del estado de Colima para que intervengan en esta situación y busquen soluciones pacíficas que logren terminar con el bloqueo realizado en el multicitado tramo carretero. Con base en lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Primero, este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que en uso de sus facultades política interior intervenga y logre mediar y solucionar el conflicto que ha generado los bloqueos en la carretera costera Tecomán-Playa Azul y se pueda garantizar el libre tránsito por este tramo carretero. Segundo, en los mismos términos se exhorta atenta y respetuosamente al gobernador del estado de Michoacán para que a través de su Secretaría de Gobierno intervenga en coordinación con la Secretaría de Gobernación y se logre evitar los bloqueos del multicitado tramo carretero. Tercero, se exhorta atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima para que en uso de sus atribuciones intervenga para dar solución y sea gestor incansable a la problemática expuesta en el presente punto de acuerdo a través del diálogo, a través de la conciliación y la concertación que pueda llevar a cabo con las autoridades tanto de gobernación, del gobierno de la República, del gobierno del estado de Michoacán y por supuesto también con las autoridades que tengan que ver con esta problemática ahí en el estado vecino de Michoacán. Cuarto, una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al oficial mayor del Congreso, comunique lo anterior a las autoridades indicadas en los solutivos primero y segundo del mismo para los efectos legales correspondientes. Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, Colima, agosto 12 de 2015. El de la voz, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputado José Verdusco Moreno, diputado Oscar Alejandro Valdovino Sanguiano, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Arturo García Arias, diputado Martín Flores Castañeda, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado Heriberto Leal Valencia, diputada María Iliana Arriola Ochoa. Gracias, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que dentro de las discusiones de dichos documentos deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que avalarán por una sola vez hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea ser. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Compañeros, ¿está a su consideración el punto de acuerdo? El documento que nos ocupa es aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Noe Pinto de los Santos. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En uso de la voz, el compañero diputado Joel Esparza. Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, hago el uso de la tribuna para referirme al grave asunto que viven las personas adultos mayores que no han recibido o les han retirado los apoyos económicos que venían recibiendo. Colima vive una situación muy difícil por la crisis económica del gobierno y del alto costo de la vida. El salario no rinde, el costo de los alimentos y los servicios básicos crece día con día, afectando a las familias de los desempleados y de las personas sin prestaciones sociales, entre ellos los adultos mayores. Es público que por varios meses los beneficios del padrón del Instituto de Apoyo a los Adultos Mayores en Plenitud no reciben los apoyos económicos que recibían y que debieron de estar considerados en el presupuesto del gobierno del Estado. Es preocupante también la situación financiera estatal. Este, llegando a niveles dolorosos para el pueblo colimense, a grado tal de que no hay recursos para cubrir las jubilaciones, y que tales procesos de jubilación, para quienes ya cumplieron con toda una vida de trabajo, no alcancen. La situación de miles de familias se agrava al perder sus jefes o cabezas, sus fuentes de ingresos, como ha ocurrido con los despidos del gobierno estatal. Con previsibles daños en las marchas de la administración, pues no se explica quién o quiénes harán el trabajo que dejaron de hacer las personas despedidas. Compañeros y compañeras diputados, no sólo el gobierno estatal se deja de cubrir apoyos de carácter social o humanitario para las personas y familias necesitadas. Al parecer también la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado ha adoptado decisiones que afectan a los adultos mayores y que es un asunto que aquí denunciamos. La Delegación Federal de Cedesol retiró del padrón del programa de 65 y más a una gran cantidad de beneficiarios del municipio de Cautemo, que aquí están presentes. Decenas de adultos mayores de mi municipio se encuentran muy preocupados porque sin mayores explicaciones de parte de dicha dependencia federal han dejado de recibir los apoyos del programa 65 y más. La Secretaría de Desarrollo Social mandó colocar en algún lugar de la presidencia una lista con los nombres de las personas que quedaron fuera del apoyo del bimestre julio-agosto. No obstante que sus nombres fueron exhibidos públicamente, los afectados no han recibido información específica o personalizada sobre la suspensión del apoyo que recibían desde hace varios años. Dichos adultos mayores solicitan nuestra intervención para dar a conocer su caso en esta máxima tribuna del pueblo colimense y demandar a las autoridades de Cedesol una explicación directa de la suspensión de los apoyos de los adultos mayores del municipio de Cautemo. Por lo anterior y desde esta tribuna hago un respetuoso exhorto personal al titular de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, el profesor Carlos Cruz Mendoza, para que promueva una reunión de trabajo con los integrantes del grupo San Rafael de adultos mayores de 65 y más de la cabecera de mi municipio y les explique las razones de la cancelación de tan importante apoyo que evidentemente requieren para resolver sus necesidades de su precaria situación económica. solicitando también su intervención ante el orden federal para que les restituyan el apoyo señalado. Es cuanto, compañero diputado. Gracias, compañero diputado. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señores y señores diputados, a la sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 19 de agosto del presente año, a partir de las 11 horas. Antes de clausurar la presente sesión, se les recuerda la invitación a las señores y señores diputados al segundo Parlamento Juvenil, que con fundamento en el artículo 9º, fracción 14º de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, se llevará a cabo en el Distrito Oficial de esta soberanía el día 14 de agosto, viernes 14 de agosto, a partir de las 9 horas. Finalmente, con todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes poderes de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 15 horas con 11 minutos del día 12 de agosto del año 2015, declaro clausurar la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 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 Gracias.